¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenido. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este ciclo que estamos haciendo desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, donde nos estamos haciendo la Pregunta por la Democracia, ciclo que usted puede ver en el canal de la Universidad de Chile o estar escuchando a través de la radio de la Universidad de Chile o siguiendo las distintas plataformas de nuestra facultad. Y en esta oportunidad queremos poner la mirada más amplia, la mirada en el mundo, y para eso tenemos el gusto de contar con el académico de nuestra facultad también, pero académico del Instituto de Estudios Internacionales, doctor en Estudios Latinoamericanos y además periodista. Yo no dejo de decirlo. Gilberto Aranda, bienvenido, querido colega. ¿Cómo estás? Hola, qué placer estar aquí charlando contigo, Felipe, y también con, por supuesto, la gente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Oye, la idea de este ciclo, Gilberto, lo conversábamos hace un rato, es cómo mirar la democracia desde distintas perspectivas, tratar de desmitificar algunas cosas, y sobre todo cuando uno dice democracia, uno tienta a pensar de que es como algo muy extendido, de que está en el mundo, y da la impresión de que no es tan así. ¿Cómo es la salud democrática, si es que se puede hablar de esa manera, de nuestro planeta? Estamos en un contexto donde evidentemente hay una crisis de la confianza popular en las instituciones. Y en Occidente y sus periferias, América Latina es parte de la periferia occidental. Probablemente no sea el centro occidente, desde luego, pero hace en alguna medida parte de los márgenes. Ciertamente hoy día hay un debate en torno a la calidad y textura de la democracia, si realmente está resolviendo los problemas efectivos o está preocupada de otras cuestiones. Yo te diría que es un momento, algunos quieren pensarlo casi en la coordenada de entreguerras de Europa, donde finalmente muchos gobiernos democráticos se transformaron en otra cosa. De cualquier forma, me parece que el ánimo de participar por parte de una ciudadanía que en más de una ocasión toma las calles o sale a demandar cambio, no ha declinado completamente y se manifiesta en distintos episodios. A mí me parece que ciertamente después de ese momento que fue la primavera árabe... ¿Hace ya cuánto tiempo? 2010-2011. Primavera árabe que comenzó en Túnez, siguió en Egipto, Libia, Siria, Yemen, etc. Todo un amplio medriente. Tuvo, podríamos decir, una segunda parte en América Latina a partir del 2018, Nicaragua, incluyendo los grandes estallidos de 2019, donde estuvo Chile, Primero Ecuador, Chile, Colombia, Perú, Bolivia y finalmente, mira, incluso tendría que decir Cuba en julio del 2021. Mira qué amplio, ¿no? Se pensó que tanto la primavera árabe como el momento de Latinoamérica iban a devenir en otra ola democratizadora. Lo que la gente también exigía y demandaba era cambio en su vida en torno a mayor participación. Sin embargo, lo que hemos tenido más bien es un giro muchas veces en 360 grados en algunos casos, en otros cambio gatopardesco con algunas cosas, pero manteniéndose la estructura más o menos igual. Pero evidentemente ese momento ya está un poco en reflujo, en retirada. Y sin embargo ahí está el ansia de una nueva ola democratizadora. Mira, yo en esto te digo que hay intelectuales como Huntington o como Donnelly que hablaron de las olas democratizadoras, ¿no? Una en tres finales del siglo XIX y principio del siglo XX, otra en la possegunda guerra, y la tercera ola democratizadora que empezó en el sur de Europa, finales de los 70, mediados de los 70, la de los 80 en América Latina, y que continuó en Europa central y del este en los 90. Entonces esa tercera ola democratizadora siempre está como... Un poco estamos esperando... Como queriendo asomarse de nuevo. Una cuarta. Pero la verdad es que lo que hemos tenido más bien es el malestar y el descontento que exige participación, pero que termina un poco como te estoy comentando. Y, Gilberto, la democracia la verdad es que tal cual tendemos a entenderla, ¿no es cierto? Separación de poderes, pluralismo, elecciones periódicas, estado de derecho con todas las condiciones que eso supone, el respeto a los derechos humanos, etc. Es más bien un paradigma occidental, primero, y no tan extendido como uno pretendiera, digamos, sino que hay zonas muy extensas del mundo donde esos paradigmas no corren y son otros. Y, por lo tanto, la democracia es algo muy por conquistar todavía en muchas partes. Bueno, si uno sigue simplemente este relato que te mencionaba, tendría que concluir que, claro, esa primera ola democratizadora decimonónica es de Europa occidental, incluso diría de Europa noroccidental, está como bien localizada, en base a una serie de tradiciones que uno podría pesquisar hasta esa democracia censitaria y oligárquica que era la ateniense, ¿no? Por cierto. En la antigüedad. Pero que tiene este fuerte impulso a partir del fin del siglo XIX. Democracias siempre incompletas en construcción, que básicamente ha remitido a Occidente y sus periferias, y en algunos lugares donde Occidente ha sido un poder colonizador, un poder colonial, también se han instalado versiones de la misma, ¿no? Como en Japón o en la India, por mencionar tal uno. Respecto a los márgenes, a la periferia de Occidente, hay una discusión que también ha llegado hasta el centro de Occidente, muchas veces, respecto a la profundidad de la democracia. Entonces, como diría Laclau, casi se pasa a transformar para muchos en un significante vacío, que tiene que ser de alguna manera llenado. Hubo una discusión en los años 70 respecto a las democracias burguesas versus las democracias populares, que después de la traumática experiencia en las dictaduras militares, constituyó un cierto consenso respecto a que las llamadas democracias burguesas parece que tenían... Tenían mucho más valor, claro. Tenían algún cierto valor, porque en definitiva permitían un cierto respeto y resguardo de derechos civiles y políticos, derechos humanos. El punto es que las democracias liberales y representativas no siempre abordan la cuestión de los derechos económicos y sociales, la redistribución, el derecho a la comida, el derecho al techo. Y es ahí donde entran otras versiones. Y ya, avanzado el siglo XXI, tenemos nuevamente una disputa recargada, donde hablamos más bien de democracias procedimentales o mínimas, donde está básicamente el hecho de ir a votar, el rito del comicio, el día de votación, versus democracias sustantivas que quieren profundizarla hacia la ampliación e inclusividad a otros sectores, demandando una mejor redistribución de los ingresos, con inclusividad simbólica, etc. Y ahí tenemos todas las minorías que pujan por ser parte también de los imaginarios de la democracia. Es decir, es un mundo por construir, que yo insisto, no es exclusivo de Occidente, pero evidentemente nada se emerge y se desarrolla en Occidente y sus periferias, y que también ahí donde Occidente fue un poder colonizador, se instaló en diferentes versiones. Pero, sin lugar a dudas, el mundo es mucho más amplio, y hay sociedades que han convivido con otros sistemas que no corresponden a nuestra tradición democrática occidental y donde habría que pensar si ese es el mejor sistema para resolver los problemas de esos lugares. Yo te diría, China, por ejemplo, ¿no? Chile, China, China. China, claro. China definitivamente está implementando otro tipo de sistemas donde sí, mira, mira lo que te voy a decir, sí integra en parte lo que es el capitalismo, le llama socialismo de características china, pero podríamos decir que hay algo de lógica de los mercados, al menos ahí, al menos en eso, incorpora algo a eso, pero donde toda esa horizontalidad que implica la democracia no está, todavía está mucho en la cuestión jerárquica, más vertical, o otro tipo de tradición que incluye tanto a las jerarquías como a la base social. Es otro tipo de procesar los problemas. Ciertamente, y te podría citar desde luego otros casos. Ahora, a mí lo que me parece, estoy hablando mucho, lo sé, pero... No, 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 por favor. A mí lo que me parece es que lo interesante es que en algún momento, como siempre hay momentos exultantes, te das cuenta, en el año 59, 60, la revolución llega al poder de Cuba, entonces es posible que en toda América Latina la revolución se haga, se intoxica un poco una parte de los seguidores de eso con esa idea. Bueno, con la democracia también hubo algo parecido, también una cierta intoxicación por ahí, por finales de los 80, cuando incluso un intelectual, Fukuyama, habla del fin de la historia. Se acabó todo, sí. Se acabó todo porque en realidad se impuso, dice él, el capitalismo en lo económico y la democracia liberal en lo político. Y hoy día, ¿qué tenemos que...? Yo diría que el capitalismo goza de bastante buena salud. Y no tanto la democracia, da la impresión. Pero el punto es la democracia liberal, que hoy día yo diría que no es que retroceda en China, como el caso que me propusiste, que fue China, sino que retrocede en Occidente y en los márgenes de Occidente. Y Gilberto, ahí tú haces, pones necesariamente el tema, capitalismo y democracia. Para muchos son gemelos o se necesitan. Para otros, la democracia auténticamente se desarrolla fuera del capitalismo, cuando rompen los esquemas, ¿no es cierto?, del proceso económico que el capitalismo propone. Entonces, esta tensión, ¿cómo se está expresando hoy día? Porque da la sensación, o se quiere hacer la sensación, de que el capitalismo hegemoniza definitivamente los grandes procesos del mundo, pero la democracia, lo que decíamos recién, empieza, y particularmente la lógica liberal de la democracia, empieza a retroceder y a no ser capaz de dar las soluciones que muchas veces los países demandan. Mira, yo te diría que ni el Estado ni los mercados son necesariamente occidentales. La verdad es que hay muchas otras sociedades no occidentales que han interactuado o han alojado experiencias de Estado, de organización política, me refiero, con también mercados vibrantes. Y eso lo podemos ver en el Imperio Han, en el Imperio Romano, en el Califato Islam. Desde luego, formas de organización política estatal con mercados bien robustos. Pero sin lugar a dudas el Estado-Nación, el Estado-Nación es un desarrollo occidental. La versión de estos mercados palpitantes capitalistas se inician en el 480, en el Renacimiento y se expanden por Europa. Y la democracia liberal también. Son, de alguna manera, versiones de viejas estructuras y viejas formas de interacción específicas del mundo occidental que finalmente se disemiran. La cuestión es que dentro del mismo occidente hemos tenido más de algún caso donde el capitalismo ha podido funcionar sin la necesidad de una democracia liberal, versiones capitalistas, ¿no? Capitalismos de Estado muchas veces, en otros casos capitalismos de Estado me refiero sin democracia y en otros casos simplemente... La dictadura latinoamericana, la chilena en particular fue una cuestión de eso. Lo que pasa es que la chilena tenía el componente al menos del 75 en adelante de lo que es el neoliberalismo. Sí, claro. Entonces era una versión neoliberal sin ningún tipo de democracia. Cuestión que para muchos teóricos del neoliberalismo es deseable incluso. Esto de tener un Estado y a través de una burocracia que sea electa es un problema, dirían algunos, algunos teóricos del neoliberalismo. Para el libre juego de los mercados. Yo te quería decir que incluso hay versiones del capitalismo de Estado bajo regímenes nacionalistas que también hacen caso omiso de lo de la democracia liberal. Sí, bueno, el fascismo fue una expresión también de capitalismo más centrado en la nación, de capitalismo nacional, de burgueses nacionales al servicio de un Estado y sin ningún tipo de democracia. Lo que yo te podría decir es bien cierto que el capitalismo puede funcionar y vivir y crecer sin necesidad de una democracia. Ahora, lo que básicamente se intentó de alguna manera proclamar y propagar en los años 80, 90 en la posguerra fría es que esta era una relación virtuosa la de capitalismo y democracia liberal. Hoy en día lo que está en crisis a mí me parece es la democracia liberal en Occidente y su periferia y no así el capitalismo que goza de espléndida salud. Lo que pasa es que hay versiones del capitalismo. Sí, por supuesto. Metámonos un poco en Latinoamérica que es tu campo de estudio fundamentalmente además. Hoy día estamos moviendo bueno, estamos desarrollando estamos grabando esta conversación antes de las elecciones en Argentina a 10, 15 días de las elecciones en Argentina que van a ser a lo mejor una muestra de por dónde camina o cómo se sigue ordenando el continente pero ¿cómo estás viendo los procesos que estamos viviendo hoy día desde la perspectiva de una visión democrática de su desarrollo? Mira yo lo que te diría es que en el caso latinoamericano sin lugar a dudas hay toda una tensión entre democracia y los distintos registros que hay de la democracia a partir de una conducción del poder centralizada como podría ser una propuesta populista estoy solamente dando un caso al populismo populismo que también se da en los márgenes de occidente a la gramchana se da en Rusia por primera vez Gramsci decía que el no occidente el oriente estaba pensando fundamentalmente en Rusia y en el vástico de occidente que es Estados Unidos el capitalismo nace ahí y sin embargo en América Latina echó muy buenas raíces el populismo tiene una relación problemática con la democracia con esto no quiero decir que sea antidemocrático digo que tiene una relación de tensión con aquel tipo de democracia que es la democracia liberal y representativa porque la democracia liberal y representativa implica pluralismo una visión no hay otra democracia Gilberto perdona que te haga la interrupción pero uno dice la democracia liberal la democracia representativa hay otra que le podamos y la podamos caracterizar como democracia y que la podamos decir aquí se ha dado un fenómeno como ese pues lo que yo te diría es que en Chile y en América Latina más bien América Latina y Chile lo voy a poner en ese orden ha habido un debate en torno a los tipos de democracia que se quieren y en general primero una resistencia de alguna parte de las izquierdas que abogaban por un sistema democracia popular correcto que parece estar por lo menos en el congelador por algún tiempo yo creo que estuvo en el congelador mucho tiempo pero yo creo que hoy día se ha resultado con otros ropajes y se habla más bien de democracia participativa y protagónica democracia si quiere sustantiva en algunos casos en contra de la democracia procedimental que es la de las instituciones que es el acto de ir a votar que es el acto de tener determinadas magistraturas electas el punto es que en américa latina el populismo que insisto no es no nació en américa latina pero dio muy buen encontró buena tierra en américa latina tiene una tensión con la democracia respecto a que respecto a que lo que rescata desde la democracia es el componente del mayoritarismo es decir la decisión de la mayoría y un liderazgo que representa esa mayoría por lo tanto la democracia liberal implica separación estricta de poderes la democracia liberal implica protección y respeto por minorías políticas que el día de mañana podrían llegar a ser en virtud de la alternancia mayoría bueno eso para una versión populista de la democracia es una cuestión no inexistente la división de poder existe el respeto a la minoría existe pero es secundaria para la democracia liberal y representativa que a mí me parece que no es la única versión pero sí a mí me parece que es la que ha resguardado derechos humanos en general definitivamente en este contexto hay una polémica un debate una división y por lo tanto tengo que decirte que parece que no parece hay otros registros que postulan formas distintas a la democracia liberal y representativa que dicho a la MacPherson quiero insistir perdón no puedo dejar de hacer alusión a las lecturas el punto es que ya no solamente lo que tú me decías que era capitalismo y democracia sino que también hay otras formas no excesivamente indirectas no completamente representativas de democracia donde el liderazgo representaría la voluntad popular y eso cuando se habla de democracia participativa ¿no es cierto? a ver en la experiencia última nosotros tendemos a pensar que democracia participativa se tiene que traducir en capacidad de por ejemplo el derecho a generar leyes a través de la ¿cómo se llama esta ley? iniciativa popular de ley de que puede haber referéndum revocatorio de que puedan haber digamos un mayor protagonismo de la sociedad tomando decisiones en un momento determinado pero eso sigue siendo en el marco de una democracia liberal y representativa son elementos que acercan más quizás la democracia a las personas y que parecen extraordinariamente necesarias en este tiempo donde de verdad la lejanía no solo con la democracia de repente uno ve estos trabajos como el del latinobarómetro y otros que te dicen que la adhesión a la democracia es bastante débil bastante yo te diría que no es apasionada en ningún caso digamos que es lo que uno esperaría a lo mejor y en definitiva se genera esta como distancia como que la democracia es un problema de la política y la vida transcurre como en otros aspectos tú me me nombraste un arista bien importante que es la iniciativa popular legislativa pero por supuesto que hay otras como los referendos revocatorios o sea de alguna manera esa práctica que no dice en relación con la democracia indirecta o de representación como te decía sino que más bien apuntan a otro tipo de podríamos decir a otro tipo de prácticas más directas que por supuesto podrían servir para reconectar a la gente con la política y podrían agregarse pero también en algunos casos podrían torcer todos estos mecanismos de representación para consagrar a un poder reconcentrado o recargado donde al final es el líder electo el representante de la voluntad popular o nacional como lo quieras decir entonces yo soy partidario desde luego por agregar estos mecanismos el referendo revocatorio los plebiscitos en algunos casos no sé si a cada rato pero por algunas cuestiones me parece que es importante agregarlo y desde luego la iniciativa popular legislativa yo soy partidario agregal pero no que sean utilizados como en algunos casos como instrumento de perpetuación de poder entonces los populismos que están en tensión con la democracia liberal y representativa pueden tener la tentación de deslizarse hacia autoritarismos competitivos donde las elecciones sean simplemente una fachada nos quedan unos tres minutitos Gilberto y te vuelvo a la pregunta con que partimos la salud pero centrémosla más bien en América Latina para no ser tan amplio la salud democrática de América Latina en esta perspectiva que ya hemos un poco tú nos has diseñado cuáles son los modelos que están funcionando que no están funcionando lo que falta lo que está en riesgo ¿cómo la ves? pues tú lo describiste la adhesión institucional está muy debilitada en muchos lugares y allí donde parece que hay una más alta adhesión son casos que yo me lo pensaría como el de Bukele claro Dios mío está súper legitimado súper legitimado la verdad es que responde a la voluntad de la mayoría pero pareciera ser que esa voluntad mayoritaria le da carta blanca a que pueda hacer lo que quiera con varios segmentos sociales que vienen al interior de su país particularmente lo que se ha visto que pasa con personas que carecen de libertad que por supuesto están en la cárcel por algo pero que también siguen gozando de algunos derechos pareciera ser que él divide el mundo en bien y mal y ahí tú ves que lo que era una democracia se transforma en un régimen híbrido y de ahí pasa incluso podría llegar a ser un autoritarismo competitivo como el caso de Fujimori en algún momento es decir aquello que fue democracia en virtud de la voluntad popular y apelando precisamente a la debilidad en la adhesión a las instituciones se puede transformar en otra cosa lo que tenemos lamentablemente es que hay una adhesión a institucional en caída y los casos de liderazgo que basados en discurso de ley y orden lo que hacen es debilitar una dimensión de esa democracia liberal y representativa que es el respeto por distintos segmentos sociales por lo tanto yo voy a mencionar a un conservador mencionaba varios pero por ahí deslice a Gramsci también pero Churchill que era bien conservador decía mira la democracia es el peor de todos los sistemas a no ser de todos los demás que es una forma de decir que es el menos malo la democracia liberal y representativa probablemente tenga defecto pero me parece que es una base de convivencia mínima sobre la cual hay que agregar otros elementos como la voluntad como es perdón la iniciativa popular legislativa los referendos revocatorios plebiscitos en algunos casos para de alguna manera reconectar a la gente con la política que es una cuestión muy importante Gilberto Aranda doctor en estudios latinoamericanos académicos de nuestra facultad y del instituto de asuntos públicos de nuestra universidad como siempre un gusto compartir el tiempo contigo Gilberto muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes a la facultad de filosofía y humanidades de la universidad de chile y una excelente jornada a todos y todas y a ustedes por supuesto muchas gracias y los esperamos en la próxima edición de este ciclo de la pregunta por la democracia de la universidad